Grupo Cero Televisión 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 Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, limpio de luz. Con el lanzador, el oxígeno vital, y por decir a tu amor, del universo. Rímenes en agosto, se actúa repleta de manzanas detenidas en el tiempo del frescor. Inmensidad verde infinito, cerdo del sol, entre las selvas del profundo, más de un antiguo silvestre. ¡Eso! No ve, ni sobre el que saluda, desde más allá de las más altas tumbes, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteorológica, canción de Garacoy. Soy el color, porque ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, el manto negro de la muerte desolada, y los ojos sangrantes de ruir. Soy del cerebro, soy del cerebro y del sol, la conjunción marítima ya la... Mi voz es el latido de la guitarra, hasta en mi canto es el sonido cultural del tiempo. Canto y estallo, cada vez y cada vez me desintegro, pierdo mi ser entre fragmentos, lleno es el latido de nada y de cordón, porque ya no seré. Recuerdo los espacios infinitos, montados en verde luz, cadena de los cielos, ¡Pampas! Tendido en las alturas, ¡Pampas! 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Gracias y bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero de Madrid. Teatrillo Grupo Cero en Madrid, en el centro del Gran Diamante. ¿Sabés cuando le escribí ese poema que era? ¿Qué? En 1976, cuando llegué. Miré así y dije... Si me conformo, fui un buen escritor. Pero claro, no me conformo. Pero, ¿qué le gustaría para conformarse? ¿Cuáles son los ingredientes que faltan para que se conformen? ¿Qué te pasa? Para terminar de formarse. Eso lo tiene. A la que le falta, San Pedro. Sí, eso ya lo sabemos, pero... Por eso me intriga lo suyo. La verdad, soy un necio yo. Porque yo siento que no necesito de nada. Cuando la verdad necesito de varias personas. No me puedo poner los zapatos. Si me quiero poner los pantalones de pie, me caigo. Tengo que sentarme para poner los pantalones. Pero bien. Si aguanto los pequeños deterioros de la vejez, vivo más años. La gente se muere porque no aguanta los deterioros de la vejez. Que le tiembla un poquito la mano, que tiene problemas para cagar, para mear, para comer. Y si, bueno, me guíe. Después la gente te persigue. Y si, bueno, me guíe. Mira, Silvia Lashom pone un chiste. Están saludando. Aquí están saludando Silvia Lashom, Jacintia, Vincenzo Corleone. Vincenzo Corleone. Carlos Latorre y Silvia Lashom cuentan un chiste. A ver si quien lo puede leer o si consigo leerlo. Es que no consigo entrar. Aquí dice, un chiste que me contó una clienta, madre de un chico que tomaba clases de francés conmigo. Durante una clase le comenté a su hijo que la palabra Carrefour, nombre de un conocido supermercado, significa en francés cruce. Llega a su casa y le dice a su madre, mamá, 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 sé cómo se dice cruce en francés. Mamá. Sé cómo se dice cruce en francés. Le dice el niño a la madre y su madre le pregunta, ¿y cómo se dice? Corte inglés. Buenísimo. Está bueno, un corte inglés, un bruto. Amigos, si estáis viendo este vídeo podéis compartir porque si somos más podemos ser mejores. El poema que colgó Lucien, que puso el poema La Constituta de los 70, no sé de dónde sacó la versión. Es que lo traduce en Facebook. No, que ella lo habrá traducido. Yo creo que eso es una traducción de ella. ¿Pero traducción de qué idioma? Del español al francés. No. Del español al francés. Pero luego Facebook hace una traducción. Claro, automática. Ustedes tienen que bloquear. Bueno, vale, vale. Ustedes tienen que bloquear que Facebook hace una traducción automática de los textos que ponemos. Nosotras que tenemos perfiles bilingües. Vale, vale. Vale, yo te lo traduce automáticamente con su ideología, claro. Claro, y te lo pone al revés en vez de... Pero quizás, Silvia, hay que bloquear que somos nosotras. Bueno, en la página yo ya lo bloqueé. ¿A quién? A la traducción, al servicio de traducción automático. Que no traduce bien. No, pero te sale... No, no, sí, sí, se puede bloquear. Yo lo he bloqueado. Y eso es una canción, ¿no? ¿Cómo? Es una canción también. Ese poema. ¿Es una canción? Lo podría cantar un poco. ¿Por qué? Lo puede cantar. ¿Qué? Cruz. Venga, dale. Cruz, canta las fotos. Cruz. Dime. ¿Lo canta? ¿Lo tenía que cantar? Vamos, no te hagas de robar. ¡Cantista! 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 Tengo ya una guitarra ahí. La letra. ¿A dónde va? A buscar la letra. Para que la letra se entiende. Sí, pero tengo la guitarra. La letra. Como podríamos, yo creo que de la memoria, ya que la suprézco, ¿no? Sí. Amnesia. Demencia. Que no me fregabas, pero no me dabas. Ni para mi andar. Cuando cumplí sesenta y cinco años, el cara dura, me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos entregarla antes que termine el mes. Y todo nuestro dinero que había en el banco, lo regalé a un amigo que nunca te quiso. Así, mi querida, que estás desanciada, lo muero mañana y voy a la tumba. Y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás por el mundo. Y el pobre hombre, diciendo esas palabras, salí a tomar el fresco y de golpe se murió. Y yo viví en la calle, solita la intemperie, sin comida y sin casa, y entonces desperté. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Y les hago una caricia, les leo algún poema. Y si alguno me llora, de rabia o de tristeza, yo les hago más caricia. Y les beso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo. Pero más que una gran puta, parezco una institución. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Les hago una caricia. Bueno, repite, repite. Uno me llora de rabia o de tristeza, de nostalgia o de odio. Yo les hago más caricia. Y les beso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo. Pero más que una gran puta, me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Pero todo el mundo tiene que saber, letrado, periodista y mi madre también. Que los viejitos se duermen pensando que con una gran puta hicieron el amor. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los hijos de fiel. Lo único que me falta, decían las chicas, es follar bien. Y pues la follaba bien y ya estaban completadas. Ay, Dios mío, por favor. Qué trabajo es que hay que hacer en la vida. Me dolen mucho las manos. Bueno, ¿bailamos un poquitín? Sí, por favor. ¿Cómo? Un baile. Vamos a bailar. ¿Eh? A bailar. Va a ser un gran guitarrita que va, va mejorando. Y va, hasta yo recuerdo. Es mí que era el otro día, que tanto mejor que el año pasado. La práctica, a mí que vos tenés paciencia, ¿eh? La máquina, a mí que vos tenés paciencia, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡A los Toros, los Toros! ¡Echo para huevos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enqueja! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Olé! ¡Bravo! Trombo a Siberia, mañana se va la caravana, quién sabe quién soy, de realumbrar nuestra marcha de horror. No, la verdad, si me conformara con ser un escritor, porque hay pocos escritores como yo. Yo estoy en un montón de escritos de buenos escritores, pero no me conformo. Quiero acertar la lotería, tengo vicio. Me gustan los retos. Te hace bien el ensayo, ¿eh? Subir y bajar la cadena, subir y bajar la cadena. Me va genial. Si lo haces por eso. Sí, claro. El premio Nobel de Literatura son un millón de euros. Bueno, bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí, pero no me da nada. Lo ganó una mujer. ¿Qué? Lo ganó una mujer. Una francesa. ¿Viste que le van a dar el Nobel de la Paz? Sí. Ya se lo han dado al grupo que está investigando. No, hay componentes. No, hay componentes. No, no hay ninguna componentes. Todas una componentes. ¿Qué? Sí, por eso hay que estar. Bueno, pero podemos mandar una selección, seleccionar un poco tu lado bueno. ¿No? No, no, hay que enviar. Sí, ya. Eso sí, pero eso es importante. Sí, todos los nuevos libros hay que mirarlos. Todos los que ganan. No, pero que ya no recogen, ¿eh? No. Ya no quieren. Ya no tienen biblioteca para acumular los libros. O sea, ya lo hacen todo totalmente. Pero todos los que han sacado el premio Nobel han sido candidatos durante años. Sí, varias veces, ¿eh? Solo hay que esperar. ¿Se lo dieron a Burkett, pero el premio no? No. A él no se lo dieron. Por eso. Teresinka lo dice. ¿Qué cosa, no? Por apoyar a Odipinaxia. Sí. Por quedarse viviendo en un margen. ¿Por qué era ciego? Sí. 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 Describía a los buenos malas mamás. Bueno, y después la Kodama. Él se lo dictaba y la mamá escribía. Claro. ¿Qué era Kodama? María Kodama. Sí, la última mujer. Sí, la última mujer. La última mujer. ¿Cuánta herencia que dejo? Mamá mía. El que viva después de que yo me muera... Qué bueno. Qué bueno. Dicen que alguno lo consigue. El que se muere es el otro siempre. siempre morir morimos todos pero el que muere es el otro la muerte que nunca veremos es la propia ustedes son públicos estudian decadencia las cosas que yo no sé pero tú no dices que la vida es plenitud y ocasos la vida no es plenitud y ocasos ah sí la pica es eso la pica es eso vivimos al ritmo de un pene normal porque después está el preapismo postmortem que el tipo se muere y queda con la erección así y le tienen que poner una tabla si vieron que hay algunos coches que llevan la tabla arriba bueno no es la tabla arriba es el porta equipaje ah sí bueno pero tiene forma de todo sí la verdad ese es para ahorrar tiempo alguna ocasión yo para que no 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 pregúntale ahora qué va a ser ¿cuándo? ¿qué vas a ser? vas a pasear ¿allí? no no a pasear conmigo ¡ay, Dios mío! bueno anda cambiando sigue, toca ejercicio ah 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 yo soy del barrio de Siete Esquinas barrio del tango de Rubando León donde florecen donde florecen como grisina las lindas pibas de delantal Siete Esquinas Siete Esquinas Siete Esquinas Siete Esquinas la calle de Anfunes la calle Chiclana la avenida Chiclana y el pasaje de Oruro y ahí formaban las Siete Esquinas estaba el monumento de Florencio Sánchez mi hijo el doctor mi hijo el doctor ¿qué? el autor de teatro mi hijo el doctor si Florencio Sánchez ese era periodista y escritor Florencio Sánchez hicieron un monumento en el barrio ahí en la Siete Esquinas después parece que lo cambiaron lo llevaron a una plaza más importante ¿qué vamos a hacer? la amenaza le voy a poner en una plaza ¿eh? la amenaza le voy a poner en una plaza también ¿eh? en el culo yo quiero un barrio entero que se llame como yo nada de este lado Villafroy no se llamaba Villafroy ¿no? ¿qué? Villafroy el barrio de Buenos Aires que se llamaba si había barrio Villafroy ¿le llamaban Villafroy o se llamaban? a él le llamaban le llamaban ¿no se llamaban? bueno, bueno, no se bueno, bueno si te llamas todo el mundo a mediar yo también bueno, entiendo bueno, un padre bueno, cruza, dime el favor anda a buscar el coche estoy muy inquieto tiene que ir a descansar ¿ya? 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 sí sí, nos tienen más recital ahora, ¿no? sí, claro bueno, ¿sí? sí ah, pero suspendieron dos, tres días ¿un día? ¿un día? un día hace menos, ¿sí? No se enamora, la poesía no se enamora nunca No se enamora nunca, no se enamora La poesía no se enamora nunca En una sociedad justa, el trabajo es un dolor En una sociedad justa, una alegría y un bien Humano o propiamente, con el cor se puede Modificar lo natural, la vida no se encaje Del sueño y el sol Con el trabajo el hombre en el mundo Volar sin alas, pasear por los mares Navegar por los mares, sin conocer el mar Del árbol estupefacto, de sorpresa ante el hombre Del árbol estupefacto, del trabajo arranca una silla Y de la tierra las señales Y del cielo las señales Que marcan el porvenir del hombre Y de la tierra las señales Que marcan el porvenir del hombre Su casa, sus monumentos Su propia Navidad Su casa, sus monumentos No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca Quiero que siempre llevéis A vuestro lado la bubia Pagando para el partido La cantó para el martillo La cantó para el martillo La cantó para el martillo Esas frases que se pidan hasta el final Para animar Las aperezas de la muerte No se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca nunca No se enamora nunca nunca No se enamora nunca nuncaду cantante astro-húngara, disfrazada de árabe. Digo para que no se confundan, pero es astro-húngara. Ay, Dios mío, por favor. Muy bien, seguimos el sábado que viene. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Mañana tenemos recital. Mañana tenemos recital a las 19. Y baile a las 5 y cuarto y canto a las 6. Así que... Nosotros mismos también somos americanos. Ese lo escribí en la casa de un inspector de hacienda. Estaban en la mesa hablando y no aguanté la conversación. Me fui a sentar al jardín y en el jardín escribí ese libro. Hicieron un aporte a la literatura. A ver, ropa, mi huella. No se enamora nunca. No se enamora nunca la poesía. No. Que es difícil, ¿no? Si toca, te impide. No perdona a nadie la poesía. Si es necesario criticar el amor, lo critica. No, no se enamora nunca. Hasta el sábado. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Chao.